Aquí estás, aquí estás. ¿Dónde? Espérate, espérate. ¿A la una? ¿A la dos? ¡Ven, ven, ven, ven! No, no, me agarré la cuchara. No, es que te voy a dar pieza. Ya, soy de pieza. No, no te voy a dar cucharada. ¿Qué estás haciendo, Sefi? ¡Tiene que estar en el plato! ¡Tiene que estar en el plato! ¡Tiene que estar en el plato! Ok, diez, nueve, ocho siete, seis cinco ¡Era con la cuchara! ¡Cuatro, tres! ¡Vamos, Jardín! ¡Ya, ya, ya! ¡Tiempo!